CARTASIANA CARTASIANA es un intento de revelar lo que no se habla, lo que no está explícito en el barrio de San Francisco, a través de cianotipias. CARTASIANA Era una inquietud también vinculada al hecho de que la mayor parte de los enunciados que se hacen del barrio, ya sea en la prensa, ya sea por los administradores y gestores de la ciudad, o incluso a veces por el tejido militante, eran enunciaciones que no nos convencían. CARTASIANA Hemos hecho dinámicas, no sea paseos por el barrio, el que llamamos salir y ver. Algunas cartografías sensibles, hemos cartografiado el barrio, y también hablando con las vecinas, con las amigas que viven en el barrio, intentando saber, revelar y conocer un poco más los secretos del barrio. Lo que hemos inventado es una especie de glosario, que es contar un poco de cosas que nos llamaban la atención. Surgen un montón de mini prácticas que intentamos y jugamos a nombrar, y ese es un poco también el otro aspecto del revelado. La fotografía y la cianotipia como la parte de dar imagen y jugar a nombrar y de alguna forma revelar esas prácticas cotidianas que tienen algo de especial en este barrio. Los resultados son 15 cianotipias, son 15 retratos del barrio, de personas que viven en el barrio y de las calles, y tratamos de retratar un poco con relación a ese glosario que está en la publicación. En las esquinas del barrio, como dibujados, se sostienen doblando a la rodilla los pibes silvestres. La única certeza respecto a ellos es que no tienen otro sitio al que ir. Cargar el móvil y navegar un rato en el centro cívico, subir o bajar a por un almuerzo tempranero, y cuando llega la noche, buscar dónde dormir. Trabajar, cuidar, volver a trabajar, colectivizar los problemas e incluso alguna que otra buena noticia. Las mujeres en Sanfran, como en todas partes, sostienen la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!